Si te vas a Dios, te deseo lo mejor Ya que no fui suficiente, tal vez con otro te irá mucho mejor Y aguanté lo que nadie aguantó, tú eras otra en mi vida Y ahora dices que no quieres verme y que estás confundida El idiote que hay dentro de mí no acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Pero te pido no te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme solo en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo Yo busco olvidarme de ti, alejarme de ti Tú eres la que me activa Mami yo te conozco aquí, sé que te gusta a ti molestarme la vida En algún lugar, en cruzar el mar, en un rincón del mundo Puede haber un hombre mejor que yo, por eso yo lo dudo Tú nunca me ves a mí, como yo te veo a ti Tú me das ganas de morir y me das ganas de vivir Porque me tratas así, me siento tan solo aquí Tú me das ganas de vivir, por eso te lo pido No te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo No te vayas, no No quiero sentirme solo en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón